¿Qué opinión tenés? Porque el boleto concretamente pasaría de 2.50 a 3.25 Un aumento del 30% Ah, es mucho, es mucho La verdad que es mucho, si vos lo haces mensual o anual, para la gente es mucho Me parece una normalidad porque ya hay muchos Ya 2.25 el carro Miran el 3.25 creo que quieren subir El servicio es que 9, lo mejor, digamos, le falta de unidades, tan corta Muchos peres conducen mal, entonces, sube el precio porque también jugamos la salida del servicio Bueno, está bien, que va a aumentar los sueldos, no se puede hacer otra cosa, sube todo Bueno, yo creo que se mantiene a 2.50, porque creo que el 25 ya lleva mucho ¿Cree que es excesivo el importe? Sí, sí Yo vengo del interior de la mesera y es muy caro ¿Cuánto es el boleto? El boleto de allá hasta acá es 3.50 ¿Y ni hablar si lo vuelven a subir al precio? Claro, me voy a subir a 4.50 y viajamos Hicimos que viajamos al montonado, porque te van a parar en parada Al menos se van en el vacío, no te alzan Es muy pésimo el servicio Y bueno, por lo menos en la línea en la que yo utilizo, que está igual, no pasa nada ¿Sí? Gracias 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 Gracias